¡SALUD! Érase una vez una hueva de doncella que tenía bello en el paraje. Su madre hada la deseó y se las pidió bondadosamente. ¡Oh, mi hada! Quiero un príncipe a huevo hermoso, porque qué rico ser su mujer. ¡Y viril! ¡Sí, es cierto! ¡Qué rico ser su viril mujer! ¡SALUD! ¡A huevo que vea una doncella, aunque tuviérame ello! Aunque no se le paraje el principito, sí estaba mi hada. ¡Que me haga rico y viril! ¡SALUD! 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 ¡Y FTA! ¡Y FTA! ¡Y FTA! ¡Y FTA! ¡Y FTA! ¡SALUD! ¡Las nubes de queso! ¡Y abrirlo! ¡Se le para! Salud A ver que desayuné Camote